¡Alba! 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 Cuando va a sacar el Leyoa es el jugador número 10 del Leyoa. Sí, al final, pues bueno... Carlos Delgado que busca ese balón, para atrás, la recupera de Neco Ismendi que pone el balón al corazón del área, llega Josan y el balón que se marcha por arriba de la meta de Urchi y Turriod. Ahora recibe el balón, Josan por banda derecha que va a entregarse en el área, lanza Josan el balón por encima. Coge el protagonismo del balón, jugaba con Héctor Hernández del balón al segundo palo, recibe Frank Canizel, Frank Canizel que va a disparar y que reclamaba penalti. Se encuentra tirado en el área pequeña, reclamada penalti Frank Canizel. Cuando los jugadores se marchan a vestuarios, un Albacete balompié que empata a cero frente al Leyoa en un partido interesante de muchas alternativas, intenso pero en el que no ha habido muchas ocasiones, combinando con Gafur. Gafur con Álvaro Arroyo, Álvaro Arroyo que es un lateral también de mucho protagonismo, de mucho recorrido y que yo creo que va a ir a más, no sé si lo has visto en los últimos encuentros. Ahora el balón, qué buena, la jugada del balón para Héctor Hernández y estaba anulado por fuera de juego, ya nos parecía muy raro. Había dos desmarques de ruptura, al final es un poco la señal de identidad de Leyoa. Al Dalú que está peleando el balón, entra por banda derecha, jugada peligrosa a favor de Leyoa, no ha despejado con fuerza Gafur, ha tenido que ser... Ahora es Óscar García, el que intenta de contragolpe el balón, le llega a Sez, que es jugada más peligrosa, ha sacado la manopla con acierto. El meta del Albacete, Carlos Delgado reclamaba el público local que estaba jugando en el suelo y recupera el esférico. El balón es largo y el Leyoa en esa silla lo sabe. Fran Carnicer que conduce por el centro del ataque del Albacete, balompié, el balón lo recibe Héctor Hernández que se va otra vez al interior. El balón que lo toca, un central de Leyoa, ha tenido que despejar Urchi y Turreos en última estancia, parecía que se colaba en la meta del conjunto vasco. Lo que sí que tienen que tener en cuenta es que al final un jugador los tiene que ocupar, el lateral izquierdo que ha desocupado. El balón para José Fran que la pone al punto de penalti donde intentaba entrar Rafa Galvez, ahora Cristian Galas que también la coloca a la misma zona. La recupera Aridane, va a lanzar Aridane y el balón al palo, la recupera Josan y despeja. No ha blocado en dos ocasiones Urchi y Turreos que parecía que iba a tener que despejar ese balón y la mejor oportunidad del partido la ha tenido Aridane en sus botas en el minuto 31. Va a intentar como siempre habitual regate, una bicicleta, va a buscar a la pura línea de fondo Josan, una vez más el balón al segundo palo, la busca José Fran, despeja el Dalur. José Fran que intenta pelear ese balón, cede atrás para Cristian Galas, Cristian Galas que mete al corazón del área la cabeza de Aridane, la ha intentado buscar Rafa Galvez en segundo palo. Es con Josan que se ha cambiado de banda, aparece por ahí el extremo alicantino, ahora lo va a intentar, va Josan por alto, lo ha intentado cambiándose de banda. Ahora se lo higila el que entra por el área, el balón atrás, ha rematado me parece que era Rafa Galvez. Ahora es Aridane el que recibe el cuero, va a abrir a banda izquierda donde entra como un puñal, en este caso José Fran, que intenta irse de su palo, lo consigue José Fran, va a buscar el segundo palo, un compañero y la recogió con los brazos. Y Urchi y Turreos que ha estado muy bien durante todo el partido, muy seguro. Va a tener la última el Albacete balompié en los pies de quien si no, Fran Carnicer que va a poner el cuero al corazón del área, la pelea en los centrales del Lilloa, despeja Aitor Córdoba y finalmente decreta al final del partido el colegiano riojano César Soto, el Albacete que se lleva un punto solamente del estadio de Sarriena, 0-0 ante un Lilloa que ha demostrado por qué está ahí arriba, ahora mismo igualado a puntos con el Albacete con 17. El Albacete con 17.